Y hoy tenemos un lomo al trapo, famosísimo lomo al trapo que se consume en los restaurantes, yo creo que ese es de los platos más pedidos en todos los restaurantes donde haya carnes. El trapo es un poco agrio, ¿hay que quitárselo? Ay, Julio, todavía no es viernes, simplemente el modo de cocción. Bien, pues aquí les vamos a enseñar a hacer el famoso lomo al trapo y necesitan lomo de res, sal, vino tinto, mucha sal, sí, mucha sal, vino tinto, lienzo o el trapito y orégano. Aquí está la preparación, cita con el chef. Buenos días, soy el chef de Charly Parrilla en Castilla y para el día de hoy les vamos a enseñar la siguiente receta que es el lomo al trapo, sus pasos uno a uno. Los ingredientes son los siguientes, sal, vino, el lienzo, orégano y indudablemente el lomo de res. Vamos a preparar el lomo, vamos a humedecer el lienzo, con bastante, que quede bien humedecido el lienzo, lo extendemos. El paso siguiente, por 500 gramos de lomo vamos a agregar 600 gramos de sal. Vamos a agregarle el orégano, el lomo, procedemos a amarrarlo, lo sujetamos bien. Teniéndolo así lo podemos ya llevar a las brasas por un tiempo de 10 minutos por cada lado, depende del término que lo desee. Bueno, procedemos ya a sacar el lomo para presentarlo en la mesa y nuestro chef se lo fracturamos un poco, lo va a llevar al comenzar. A nuestro sartén le va a agregar un poquito de aceite de oliva para tener, sellar el lomo al trapo. Un poquito de pimienta, ya procedemos a sacarlo de las brasas. Lo va a limpiar un poco del exceso de sal que pueda tener. y lo entra a sellar. Después de tenerlo así, le vamos a agregar un poquito de brandy para darle el toque y procedemos a llevarlo al comensal. y le damos el toque final la presentación ya al cliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!